Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal comenzando una nueva receta y la receta de hoy les traigo una combinación perfecta, es una ensalada de repollo con mango, si todavía no la probas la oportunidad para que haga esta receta que es deliciosa y aparte de eso le vamos a dar un toque especial de cremosidad, entonces nos queda maravillosa esta receta, para que la coloque ya ahí en su menú y tenga una opción nada más con una ensaladita bien espectacular. Entonces quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta receta y lo invito a que se inscriba, a que le den un me gusta a esta receta y active la campanita para que no se me pierda ninguna notificación, entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Entonces vamos a comenzar esta receta tan fácil de hacer, pero tan deliciosa, entonces voy a mostrarles cuáles son los ingredientes que vamos a usar hoy, venga les muestro. Para hoy tenemos, aquí yo tengo medio repollo picadito, ya usted lo pica como desees, si le gusta más grandecito puede hacerlo, aquí yo tengo dos tomates, les quité la semilla para que no nos dejen la ensalada más mojadita, tengo aquí dos mangos que los piqué en cuadritos, que va a ser una combinación perfecta con este repollo, aquí yo tengo cebollita de rama a gusto, bien picadita, cilantro todo esto a gusto, si no le gusta puede retirarlo. Aquí tenemos mayonesa, mayonesa también a gusto, vamos colocando que nos vaya quedando mojadita a medida que vamos preparando y aquí yo exprimí un limón, entonces también vamos adicionándole a medida que vamos preparando, sal y pimienta a gusto, si alguno de estos no le gusta puede retirarlo, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a comenzar a preparar esta ensalada, que aquí en casa particularmente todos aman esta ensalada, como les digo, muy fácil de hacer, pero el resultado es maravilloso, entonces vamos a comenzar a colocar en un recipiente este repollito para que comencemos a mezclarlo con los otros ingredientes, este repollito yo ya lo lavé, lo lavé, lo dejé escurrir, cuando uno lo lava, él queda más fácil de manejar, o sea, no quedan como esas, las tiritas como tan duritas, él queda más maleable. Aquí yo estoy colocando la mitad para poder mezclar más fácil con los otros ingredientes. Ahora entonces vamos a colocar el tomatico, para que le dé un color y un saborcito a esta ensalada bien especial. Vamos a adicionar el mango, esto le va a dar una explosión de sabor espectacular. Si usted no lo ha hecho ahí en casa, todavía no ha probado la mezcla entre el sabor de repollo y mango, le súper recomiendo que lo haga ahí en casa, que queda muy delicioso. Ahora vamos a adicionar la cebollita de rama para darle un color y un saborcito a esta ensalada, todo a gusto. Si usted no le gusta, puede retirarlo. Vamos a ponerle el cilantro, también a gusto. Ahora aquí le vamos a poner limoncito. Todo esto aquí lo podemos ir probando, no necesitamos colocar todo. Vamos probando y vamos viendo si va necesitando más para que llegue al punto que queremos, que no nos vaya a quedar muy ácido. Ahora sal a gusto. También después podemos ir probando y después podemos acrecentarle más. Y ahora un toque muy especial. Si usted no le gusta, puede retirar la pimienta negra, que le da un saborcito también a esta ensalada. Miren como ya nos va quedando linda, como va quedando con esos sabores mezcladitos, va realzando. Entonces la mesa va a quedar súper bonito. Y aparte de eso, esa mezcla de sabores es muy especial. Ahora aquí vamos adicionando más repollito para que sea más fácil de mezclar. Que nos quede como bien incorporaditos todos estos ingredientes. Bueno, cuando ya tengamos todo bien incorporadito, vamos entonces ahora a colocar esta, vamos a darle una cremosidad a esta ensalada, que la va a dejar más especial todavía. Entonces vamos a colocarle la mayonesa, vamos a ir colocándole a gusto, que veamos que queda mojadita, que yo voy a adicionarle tres cucharadas soperas y voy a ir viendo si es necesario más. Entonces vamos mezclando, incorporando bien todos estos ingredientes. Miren como ya va quedando de linda, esos colores. Y aparte de eso, esa mezcla de sabores es espectacular. Ahora aquí le voy a colocar más cebollita de rama, como les digo a gusto, para darle más colorcito, un poquito más de cilantro. Y ahora voy a colocar más mayonesa, otra cucharada sopera, para ver si me queda más cremosita. Se lo va haciendo a gusto. Bueno, aquí yo le voy a adicionar más pimientica negra, para realzar más ese sabor. Bueno, yo voy a dar una probadita aquí, a ver cómo está de sal. Bueno, me le falta un poquito de sal, usted también hace lo mismo. Si siente que le falta sal, va a acrecentar más, para que le quede bien delicioso. Y listo. Miren cómo es de fácil, de rápido, para acompañar con tu... Imagínese, esta ensaladita con un arrocito caliente, con carne, con pollo, con todo, queda maravilloso. Miren qué opción rápida para un almuerzo, para usted quedar súper bien con una visita, y la hace muy rápido. Entonces, ahora solo servir y aprovechar con nuestro almuerzo, con nuestra comida, esta deliciosa ensalada. Muy deliciosa. Está en el punto cierto. En total le coloqué cuatro cucharas soperas de mayonesa, no necesité más. Se lo va colocando al cálculo y le queda en el punto ideal. Y limón exprimí uno y le coloqué más o menos la mitad, para que no le vaya a quedar muy amarga. Que le queda... Usted los va a sorprender a todos y miren cómo se hace una ensalada de ensalada súper rápida. Y dejen ya ahí en los comentarios si le gusta la ensalada. Cuando haga esta ensalada, coméntenme que de verdad que está súper deliciosa. Esa ensalada combina súper bien con una carne, con pollo, con una infinidad, con pasta, con una infinidad de comidas, porque queda muy deliciosa y bien cremosita. Entonces le invito ya a que se inscriban, a que le den me gusta a esta receta y active la campanita para que no se me pierda ninguna notificación. Entonces nos vemos en nuestra próxima receta. Chao. 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 Gracias por ver el video.